Descarga mi juego de batallas de rap, con 30 de nuestras mejores batallas Completa todos los niveles y demuestra que eres un maestro de las rimas Bienvenidos a una épica batalla de rap Donde se enfrentarán George Versus Papá Cerdito Que gane tu favorito Y que la batalla comience George Papá Cerdito, tengo algo que decirte En esta batalla pronto voy a destruirte Estás muy gordo, super panzón Cuando sea grande yo seré fortachón Tienes el ombligo del tamaño de un balón Y tus gruñidos me causan terror Ni siquiera sé cómo cabes en el auto Si los dos tienen el mismo tamaño Papá Cerdito Pequeño hijo tienes problemas mentales En las batallas nunca podrás ganarme Tengo noticias para ti sobre mi panza Esta gordura vas a tener que heredarla Hablaste de mi ombligo de forma descarada Eso pareces tú un ombligo con patas Eres mi hijo pero tengo que educarte Un buen hijo no ofende a su padre Comenta quien ganó Y recuerda suscribirte